Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vengo a enseñaros unas cositas de la página de Beauty Big Bang. Ya os he enseñado alguna vez algunas cositas y bueno tenéis un 10% de descuento en los productos que aún no estén rebajados, así que podéis aprovechar. Y nada, voy a enseñaros las cositas que me he cogido. Lo primero que os enseño es este cepillo, que no me digáis que no es preciosísimo. Viene con estos brillantitos y es súper 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 suave y bueno tiene aquí estos colorines que la verdad es que lo hacen muy gracioso y nada, va perfecto, la verdad que quita muy bien el polvo a ser así bastante grande, para retirar el polvo de toda la mano va genial y bueno la verdad que es que me encanta, es grande, se puede coger súper bien y sobre todo bueno que tiene los brillantitos que me encantan. Este de aquí como no también es de brillantitos y nada, es una esponjita para hacer la técnica de baby boomer o de degradado y bueno yo pensaba que vendía con recambios, no, solo me viene con estos pero bueno se pueden comprar aparte y bueno lo que es la esponjita es súper blandita y yo de momento solo la utilizo para hacer esta técnica, la baby boomer y la verdad que va genial y bueno solo lo utilizo para el color blanco y lo que hago es no lavar la esponjita en profundidad, o sea digamos no humedezco la esponjita totalmente en cleaner porque si no luego está muy húmeda y si tengo otra clienta que quiere exactamente lo mismo entonces me causa un problema, lo que hago es simplemente limpiarlo un poquito, quitarle un poquito el exceso y volverlo a meter en esta bolsita, que bueno tengo que buscarle otra que no no le entre tanto la luz pero bueno la guardo en el cajón y así la tengo lista de nuevo, igualmente quiero comprarme más recambios para poderlo también utilizar con otros colores y tener de sobra por si éstas se estropean, otra cosita también con brillantitos es este pincel de silicona que bueno la verdad que solo me lo he cogido por una parte porque la otra tiene una zona un poco rara, pero bueno la verdad que lo he cogido para aplicar los pigmentos porque había visto que se aplicaban bastante bien, yo lo he utilizado con estos pigmentos que la verdad que solo dan un poquito de color y bueno se han aplicado bien pero creo que con la esponja queda un poquito mejor, va bien para poder llegar a lo que es la zona de cutícula pero no me ha terminado de convencer, después me cogí esta brochita que bueno en realidad es para maquillaje pero bueno me gustó para retirar el polvito de la zona de cutícula, sobre todo para cuando aplico los pigmentos que por ahí se quedan bastante brillitos y bueno si lo utilizo con la otra brocha se me contamina y luego para hacer las uñas es un lío, entonces solo quería una específica para los pigmentos y bueno me cogí esta que es así planita tiene lo que son los pelitos muy muy suaves y bueno que es que tiene un diseño súper precioso así en forma de pececito y bueno tiene unos colores súper súper preciosos, a mí esto me ha encantado y nada hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado estas otras cositas, estas otras herramientas que he cogido como veis los pigmentos sí, tienen un toquecito pero me gusta más cuando queda con la brochita y bueno la técnica del baby boomer con esta esponjita la verdad que me gusta mucho a ver si enfoca porque queda genial, he utilizado gel paint, no he utilizado ni gel normal ni esmalte permanente porque el gel paint es mucho más espesito y consigo mejor el color os dejaré abajo en la cajita de información los enlaces a estas cuatro cositas y nada nos vemos en el próximo vídeo, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!